El 11º Encuentro de Barrandas del Valle de los Nueve, que organiza la Asociación de Vecinos, la ilusión de la esperanza. Yo le voy a ceder la palabra a Leonor, que es el alma mater de la organización de todo esto y para la que pido un cariñoso aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Le quiero dar las gracias a las parrandas principalmente porque sin ellas el evento no se había llevado a cabo. A los medios de comunicación, a todos. Al gobierno de Canarias, también puso su granito de arena. Al ayuntamiento de Telde, a todos los que han colaborado con las comidas para esta noche, echando un pisco todos juntos, al del vino, al del ron, a los refrescos, a todos. Y yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias y a empezar la huelga. Bueno, y el primer grupo, el grupo que abre esta parranda, nos llega desde el municipio de Ingenio. El nombre hace honor a la tradición ganadera, el municipio de Los Cochineros. Ya les digo, desde el municipio que es, que es Limitrofe Contelde. Desde el año 71, 49 años de existencia, 35 músicos. Música canaria, música hispanoamericana, música de parranda y con el que van a pasar ustedes siete discos en el mercado. Importante dato. Y dirigidos por Javier Melián. Para todos ustedes, con todos ustedes, Los Cochineros. Música Cemos los cochins, cemos los cochins, cemos los cochineros. Todas la noche, toda las noches con vamos a jipero a recordar las viejas canciones. Cochinillo, mago en el bracero, hombre aquel que destila en mi pilar Conejillo y simple mago nero, que me dejen la vida tranquila Arranque señor José, adelante señor Joan, arranque señor José, que la fiesta va a empezar La fiesta, la fiesta madre y el niño que lindo está, el cura en el aposento y la virgen en el altar La fiesta, la fiesta madre y el niño que lindo está, el cura en el aposento y la virgen en el altar En la charla del barranco, candelaria va a lavar El perro que está ladrando, al niño va a despertar Candelaria va a lavar Cuando los tropicales campos sureños de Gran Canaria Cae el cálido invierno en cultivo sembrado Abonando la tierra, cortando tiras de platanera Empalizando ramas para la tomatera A parcero, a parcero, hombre del tomatero A parcero, a parcero, hombre del tomatero Me deten, me deten, me deten pa' tu abuela Pa' que no se le caigan los dientes Que me dejen ron en la botella Dar a la vaca con rojo pico A parcero, a parcero, a parcero, hombre del tomatero Que me dejen ron en la botella Dar a la vaca con rojo pico Me deten, me deten pa' tu abuela del valle de los nueve bajos justamente la asociación de vecinos la ilusión de la esperanza de las ciudades del de isla de gran canaria bueno estamos aquí porque vamos a celebrar el décimo primer encuentro de parrandas de este valle de los nueve y con nosotros tenemos muchas parrandas de solera entre ellas los cochineros de ingenio y claro esta noche lo hemos enterado que su alcalde Don Juan Díaz forma parte de ella buenas noches alcalde hola buenas noches para nosotros es un placer participar hoy por primera vez en este encuentro de parrandas aquí en el valle de los nueve y agradecer como no a la organización a la asociación que nos hayan invitado por supuesto y efectivamente yo siempre he estado metido en la música y siempre he estado en los cochineros desde el año 92 que se volvió a salir recordando aquel cochinero que sacó Manolito Sánchez con Blas Sánchez, Orlando Hernández, etc. y desde el año 92 hasta la fecha pues he estado siempre metido en el grupo señor alcalde si yo fuera de ingenio me sentiría orgulloso de la agrupación folclórica a los cochineros usted se siente orgulloso también ¿verdad? hombre por supuesto además llevamos el nombre de cochinero porque al fin y al cabo lo que es la parte alta de ingenio la tradición de hace más de 50, 60 años era pues en la ganadería era precisamente criar cochinos para matarlos o también los partos de cochinos para venderlos y con esa venta pues seguir construyendo la vivienda pues seguir pudiendo comer la familia y esa es una de ahí que a nosotros se nos denomina en cochineros y nosotros en aquel tiempo Manolito Sánchez con su hermano Diego pues cogieron ese nombre y por supuesto lo hemos continuado con mucho orgullo lo llena de orgullo alcalde ¿cuántos años llevan los cochineros? pues ya los cochineros llevan más de 50 años lo que pasa lo que pasa es que desapareció una década en el año 92 volvimos a retomarlo después allá por el año 2004, 2005 vuelve a desaparecer y de hace 3, 4 años volvimos nosotros de nuevo a sacarlo ahora mismo hay de 3 generaciones Antonio de la primera generación yo de la segunda y el resto de la tercera bueno para mí es un placer entrevistarle con el señor Oliva Juan José Oliva que anda recorriendo todos los pueblos y que pertenece al municipio de Ingenio también es una gran labor que está haciendo a través de los medios de comunicación llevando a cabo todas las actividades de tipo tradicional a través de la tele que después ya lo comparte a través de las redes sociales y de aquí creo que hay que agradecerle el esfuerzo el trabajo que está haciendo dejando un poco la música ¿qué le falta a Ingenio, alcalde? hombre, como a todos los pueblos le faltan muchísimas cosas nosotros todos quisiéramos tener mucho pero vamos, necesitamos mejorar a lo mejor la incorporación a la Gran Canaria 1 necesitamos ya una residencia potente y fuerte que ya el cabildo lo está elaborando en estos momentos del proyecto necesitamos la segunda fase de la circunvalación necesitamos que el parque aeroportuario se ponga en marcha para que todo eso genere movimiento económico pero bueno, yo creo que poco a poco se van consiguiendo los retos la imagen más cerca que tenemos aquí es Santa Marta a ella le pedimos que usted apruebe su deber el 28, 26 de mayo, alcalde para ver los cuatro añitos más rigiendo los destinos bueno, ya yo no me voy a presentar más no me lo diga yo ya llevo 24 años en política municipal ahora sí voy al cabildo con Luis Ibarra en el número 5 y esperemos desde el cabildo poder seguir colaborando con el proyecto de Isla mucha suerte y adelante los collineros vale, gracias a ustedes desde el municipio de Ingenio y cómo no agradecerle a la asociación de vecinos que nos haya invitado esta noche a este encuentro de parranda para que ustedes disfruten también queremos nosotros aportar nuestro granito de arena hemos empezado con el popurrí de los collineros que es nuestra presentación y vamos a continuar con otra canción típica también del grupo de los collineros Guayadeque que hace referencia al barranco que separa Ingenio y Dahuime Guayadeque, deje, 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 de mi amor dame leche, deje, deje, buen pastor allí desde la darmita cuando voy para el naciente a beber agua fresquita de tu lindo manantial a beber agua fresquita de tu lindo manantial guayadeque, deje, 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 de mi amor dame leche, 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 buen pastor ¡Los boditas de mi tierra! ¡De la monta y al Señor! ¡Allí siguen los senderos del antiguo morador ¡Allí siguen los senderos del antiguo morador! No haya deje, deje, deje de mi amor Dame leche, eche leche, buen pastor Interar malos y duros, rama y balza y a verano Adornar su gran barranco con su clima tropical Adornar su gran barranco con su clima tropical No haya deje, 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 deje de mi amor Adornar su gran barranco con su clima tropical André, André, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador André, André, repasate el motor André, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Ay, que noche tan oscura Ay, que oscuridad tan grande Ay, que niña tan bonita Si me la dierá su madre Si me la dierá su madre Si me la dierá su madre Ay, que noche tan oscura Ay, que oscuridad tan grande André, André, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador André, André, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Ni te astire, ni te ancoja Ni te haga, te rogare Que yo nunca he pretendido Ráximo de tal parrare Ráximo de tal parrare Ráximo de tal parrare Ni te astire, ni te ancoja Ni te haga, te rogare André, André, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador André, André, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador No, 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 no Muchas gracias y hasta siempre Muchas gracias Muchas gracias De los escenarios Que se están manteniendo Haciendo muy buena música Y representando Muy dignamente A esta ciudad de Telde No sólo por los escenarios De toda Canaria Si no más lo piensan hacer Por los escenarios De todo el país 50 años haciendo 25 trabajos discográficos en el mercado casi 35 componentes bajo la dirección de Antonio Cejudo que no se entiende a los faicanes sin Antonio Cejudo felicidades a los faicanes por su quincuagésimo aniversario fuerte el aplauso para ellos ¡Preparen guitarras y timfren! ¡La parranda va a comenzar! ¡Cantando en acento canario! ¡Desde Terón hasta Bogán! ¡Preparen, ándalo, mamón! ¡Al amaneceré el día! ¡Y de parranda nos mamó! ¡Al amaneceré el día! ¡Al amaneceré el día! ¡Cantando y sas empezamos! 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 Es un alacá, le negotino Es un amor a las papas Es un alacá, le negotino Ella bajó a las papas Lo vio a masá, cual zurró Y un calentito para resaca Lo vio a masá, cual zurró Y un calentito para resaca La voce ya no me responde El timbre cansado ya está La guitarra ya no se afina Panduria y la Ude, a descansar La voce ya no me responde El timbre cansado ya está La guitarra ya no se afina Panduria y la Ude, a descansar Con acento canario El timbre y lo celebramos por todo lo alto y además invitamos desde ahora para el día 4 de mayo estaremos en la Plaza de San Juan compartiendo con diferentes solistas algún trío Lea Safrani que va a estar también acompañándonos así que esperemos que esa noche podamos estar juntos celebrando el 50 aniversario de un grupo que ha hecho música canaria popular y tradicional y sin duda alguna también nos hemos ido al otro lado del Atlántico al otro lado del charco como se suele decir para cantar a Sudamérica hemos empezado como han podido comprobar con tres temas con acento canario, una letra del compañero Ñito Betancor luego hemos continuado con Capullito Dalelí un tema de Roberto Riqueño, un puertorriqueño en este caso Rafael Hernández y luego también de Ñito Betancor hemos hecho Nostalgia Canaria un tema que lleva muchísimos años también en el arreglo de la música de los faicanes bien y ahora vamos a continuar adelante con un temita que yo creo que conocemos todos del venezolano José Manso Perroni que es Moliendo Café para todos ustedes gracias amigo ¡Gracias! 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 Cuando en la tarde el ánguide se renace en la sombra en la que tú los cafetales vuelven a sentir en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir una pena de amor y una tristeza esa triste canción de amor de la vieja molienda en la que tú los cafetales vuelven a sentir una pena de amor y una tristeza Lleva el sábado al sábado en su manuela Pasa a casarme la noche moliendo café Pasa a casarme la noche moliendo café Los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja polietra En el letargo del árbol que parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sábado al sábado al sábado en su amargura Pasa a casarme la noche moliendo café La tarde en la grine se renace la sombra Ya que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo del árbol que parece gemir En el letargo del árbol que parece gemir El encargo de la noche parece gemir Bueno, parece que se anima la cosa, ¿no? Un aplauso, hombre, para la fiesta Claro que sí Bueno, ahora nos vamos con un tema dedicado A un hombre popular, emblemático y sin duda Muy importante que fue para nuestra isla Como fue Pepe Cañadulce Un tema que escribió Doñito Betancourt también Para dedicarlo a este personaje Que largaba alguna que otra palabrota Pero era ese personaje que siempre queda en el recuerdo Para todos nosotros Isa, Pepe Cañadulce para todos ustedes Ay, caray, a la tierra donde nací Tierra de guantes, por ti yo he de morir Tierra de guantes, por ti yo he de morir Son nuestras islas canarias Son nuestras islas canarias Son nuestras islas canarias Que hacen de tierno soñar Y es la frontera, y por ti yo he de morir Tierra de guantes, por ti yo he de morir Islas canarias Y es la frontera, y por ti yo he de morir Islas canarias El corazón de los guantes Islas canarias, Islas canarias El murmullo de la brisa Islas canarias, Islas canarias Por el amor, edume Islán Se espiran todo el samán Por el amor, edume Islán Mucho peda, mucho peda, mucho idlas en el mar Mucho peda, mucho peda, mucho idlas en el mar Ay, Canarias, cómo te siento Si es que me encuentro lejos de ti Cuando llegará el dulce momento De besar la tierra en que nací Mi tierra Canarias Gracias, amigo De vecindario en el municipio de Santa Lucía de Tirajana Achimensei Achimensei Y además, grupo que a mí me gusta Porque ya es un grupo donde aparecen las mujeres Venimos de dos parrandas de hombres Y aquí hay un grupo donde la mujer da un paso al frente Y eso está bien, eso está bien No solo en la música, sino también en la vida Ojalá tengamos un mundo Donde la igualdad de oportunidades Este cada vez más presente, ¿verdad que sí? Bueno, no los entretengo más, que viene la lluvia Con música con Achimensei para todos ustedes Música 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 Hola, buenas noches señores Como ya dijo Peluco, somos la parranda de Quimensei Venimos de la orilla de Sardina Música Y... En los grupos anteriores Ustedes están acostumbrados a ver el escenario lleno Pero en esta ocasión pues No tienen que ver con lo que hay Nos faltan pues como... Como cinco o seis personas Que igual hubieran llenado más el escenario Nosotros vamos a hacer algo A tratar de que la gente baile un poco Y hacer lo que hemos ensayado Y lo que sabemos hacer Nada que ver con lo que hemos oído hasta ahora O sea, no digo que sea mejor ni peor Sino sencillamente Nuestro repertorio Y esperemos que les guste Y que se diviertan Buenas noches, que lo pasen bien Buenas noches 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ayer tarde fui a pasear y pasé por casa Celia Rita me mandó a buscar y yo no quise volver Luisa me escribió un papel y lo leyó Concepción Y lo leyó Concepción, y lo leyó Concepción Que yo por más atención estoy teniendo a Isabel Nada digo de Tomasa porque ella también me espera De Candelaria y Manuela Por cuentas de Nicolasa Por cuentas de Nicolasa Por cuentas de Nicolasa Nada digo de Tomasa De Candelaria y Manuela Ayer pasé por tu calle Y me alcanzo a ver Lucía Le llevo el cuento a María A Mercedes y a Dolores A Mercedes y a Dolores A Mercedes y a Dolores ¿Cómo me haré yo, señores? Si lo sabe Rosalía Adelaida va engordando Pálida se va poniendo Y la barriga creciendo Su madre le anda notando Una grave enfermedad Hija, dime la verdad Para buscar mejoría Para buscar mejoría Para buscar mejoría De que se devolvería Que no hay remedio, mamá Desde el año 2009 Haciendo Música La Parranda Taror También de la ciudad de Telde Canción Canaria Canción de Parranda Para Bailes de Cuerdas Y dirigidos por Salva Santana Un músico increíble De tantos músicos buenos Que ha dado la ciudad de Telde Y que tenemos la suerte De tenerlo enseñando En la magnífica escuela De folclore de nuestra ciudad De nuestro municipio Con Salva Y con la Parranda Taror Los dejo ¡Gracias! 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 Bueno, parece que le han cogido un poquito miedo la lluvia. Yo recuerdo que nuestros viejos, como decimos nosotros, nuestros antepasados, lluvia y seguían trabajando en la tierra y no pasaba nada, ¿verdad? Llegaban mojados, secaban la ropa y mañana se la ponían otra vez para ir a trabajar. Y aquí caen cuatro gotas, todo el mundo corriendo. ¿Eh? Ya, 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 ya. Bueno, como han dicho mis compañeros y amigos Feluco Tejera, pues somos en la parrona de Taror, de aquí de Terde, y nada, venimos a... y vamos a venir a hacer más canciones, pero para ser también un poco benevolentes con los compañeros que quedan, que vienen encima son los que vienen de más lejos, como digo yo, desde Tejeda, si no me equivoco, ¿no? Desde Tejeda o por ahí. Sí, más o menos, para allá, ¿no? Donde hace frío, donde hace frío. Pues bueno, nuestros últimos compañeros, por eso quiero que no se marchen y por eso vamos a restar canciones igual con nuestros compañeros también. Vamos con una canción que dice, contigo quiero bailar. Un, dos, un, dos, ¡eh! Música 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 Con esta cumbia sonando es el mundo más bonito, y si a tu lado la bailo siento yo el ritmo y el ritmo. Esta cumbia que yo canto tiene ritmo y mucha salsa, por eso me gusta tanto que baila, dame la gana. Contigo quiero bailar, hasta el amanecer, en tus brazos quiero ver, los rayos de soledad. ¡Vamos, váyalo! Música 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 Una botella de caña Música 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 Pero tan solo dos copas, lo ponía de mal beber. Música Por culpa de una botella así, de agua no, de caña así, por culpa de una botella así, y a gusto el borracho murió. Música Música De pronto un día borracho, quiso acabar con su vida, y sin pensarlo lo que sé, de cualquier botella bebía. Música Pasaron cuatro semanas, pasaron cuatro semanas, hasta que un día murió. Música Por culpa de una botella así, de agua no, de caña así, por culpa de una botella así, y a gusto el borracho murió. Música Aquí se acaba la historia, de ese borracho que un día, con una copa en la mano, Música Quiso acabar con su vida, quiso acabar con su vida, este corrido que cantó, de un hombre que murió. Música Por culpa de una botella así, de agua no, de caña así, por culpa de una botella así, y a gusto el borracho murió. Música 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 El tambor a la cintura, se desenguhando un reloj. Música 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 Hijo puta, le responde Cachimba Cachimba saltó en rabadora Hijo puta, le responde Se acerca con el guindilla Una júria pelotera Y empalando en una esquina Duerme la borrachera Duerme la borrachera Duerme la borrachera Se acerca con el guindilla Una júria pelotera Tiraron tres voladores Cerquita del correo Tiraron tres voladores Cerquita del correo Y del fondo De un portón Valieron las maldiciones Y del fondo De un portón Valieron las maldiciones Se acerca con el guindilla El guindilla con la gente Los papas huevos detrás Y pepe el bobo caliente Y pepe el bobo caliente Y pepe el bobo caliente Ya se va pa'l boñiga El guindilla con la gente En el portón Y pepe el bobo caliente Muy agracias Bueno, nos vamos ahora con otra isita Dedicada al municipio de Guía Y lo hacemos también Con esta escritura que ha hecho Ñido Betancourt y lo hacemos con todo el gusto del mundo porque es un sitio memorable como todos los de nuestra tierra para todos ustedes ISA dedicada al municipio a Santa María de Guía para todos ustedes Santa María de Guía Pueblito Norteño donde nací donde nacieron mis padres donde yo quiero morir Virgen de la María estando ante ella yo le pedí el día que yo me muera me tiene cerca de ti mi pobrecito Norteño que me vio nacer donde jugaba de niño entre plataneras viendo la sequía correr donde jugaba de niño entre plataneras entre plataneras viendo la sequía correr bueno y terminamos con este décimo primer encuentro de Parranda del Valle de los Nueve con la Parranda Risco Verde que no viene de Tejeda sino que viene de Agüino sino de Lagastero muchísimas gracias a todos ustedes por aguantar hasta el último momento que son los campeones hasta los próximos años hasta los próximos años Santa María de Mía y la fe con el nacimiento del nacimiento Bueno, vamos a hacer también un bolerito ahora que escribió el mexicano Alberto Domínguez un autor también de Frenesí y que se titula Perfidia espero que les guste a todos ustedes Perfidia para que lo pasen bien también bueno no bueno bueno no así bueno bueno yo bueno Si los huesos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Odiame si quieres pero no me engañes Por favor, olvídame si quieres pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Si los besos que te pido no me los quieres dar Si los huesos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Si los huesos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Odiame si quieres pero no me engañes Por favor, olvídame si quieres que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame si quieres que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame si quieres que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame si quieres que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame si quieres dar Por favor, olvídame si quieres que te pido no me los quieres dar Y ya a fin de fiesta un poquito rompemos un poquito el molde Y son canciones pues muy divertidas Y para bailar Así que esta canción bonita que hice también Reina del Sadeño Reina del Sadeño En la rueda del cubio Reina del Sadeño A los hombres se embrujaban Reina de Zadén Y ahora todo el mundo triste Reina de Zadén Se murió Juana Manzano Reina de Zadén Con la liga y tristeza Reina de Zadén Las enfermas se apagaron Reina de Zadén Una noche de chandel Entre cumbia y mavalet Se murió Juana Manzano En la rueda del cumbio Se paró su corazón Y las gaitas se callaron Y era la mujer más bella Reina de Zadén La llamaban la palmera Reina de Zadén Dicen que su cabellera Reina de Zadén A los hombres se embrujaban Reina de Zadén Y ahora todo el mundo triste Reina de Zadén Se murió Juana Manzano Reina de Zadén Con la luna y tristeza Reina de Zadén Las enfermas se apagaron Reina de Zadén Y ahora no llores Y ahora no llores Ya La mujer más bella Reina de Zadén Reina de Zadén La llamaban la palmera Reina de Zadén Dicen que su cabellera Reina de Zadén A los hombres se embrujaban Reina de Zadén Y ahora todo el mundo triste Reina de Zadén Se murió Juana Manzano Reina de Zadén Con la luna y tristeza Reina de Zadén Las enfermas se apagaron Reina de Zadén Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá Estás acabando conmigo No soy ni la sombra De lo que antes fui De tanto amor que me has dado Esto llego tanto Pero muy feliz Un día muero en tus brazos Que sea muy cerquita De tu corazón Que no habrá muerte más linda Que morir en brazos De mi gran amor Mátame a beso Con tu pasión Quiero morirme Pero de amor Mátame a beso Hazme sentir Así la muerte Y en tus brazos morir Estás acabando conmigo No soy ni la sombra De lo que antes fui De tanto amor De tanto amor que me has dado Me estoy agotando Pero muy feliz Mátame a beso Mátame a beso Pero de tanto amor Pero de tanto amor Mátame a beso Hazme sentir Así la muerte Y en tus brazos morir Muchas gracias Seguimos con corazón apasionado